buenos días mis esenciales y digo buenos días por decir algo porque está lloviendo y cayendo la del pulpo mirad aún así yo quedé con mi amiga begoña para tomar un café y yo voy a tomar el café ahora bien voy a esperar en el coche un poco a ver si para de llover más que nada para bajar del coche que es un coñazo esto de la silla y los sillas y todo el rollo pues eso luego iremos a hacer la compra que tenemos que hacer la compra no sé si grabaros en el propio supermercado se presenta aquí en mercados y vamos a aparcar si aparca falta es que nosotros tenemos la tarjeta de menos válidos pero hoy hay mercado aquí y con la que está lloviendo hay tres puestos nada más pobre news la verdad esta gente que vive de esto y que les llueva vamos a tomarnos el café que se me enreda el bolso el café calentito con unos churros a ver si para de llover dos minutos puedes salir si llegue ah sin cuya si yo estoy en el ambiente sin cuya si yo estoy en el ambiente mali me está en el ambiente que yo ya en el ambiente Ya se ha preparado para hacer una compra. Pillo las bolsas y vamos a ir a comprar. No sé si grabar algo en el super, si haceros después un vídeo, depende. Porque tampoco tengo muy claro lo que hay que comprar. ¡Adi, saludos! ¡Hola! Estamos en el ascensor. Uy, que se hace uno cada día, hace más ruido, ¿eh? Tienen turbulencias. Sí. Aquí estamos bastoncillos de los normales. ¿Pillaste? De los normales, ¿eh? De los normales. Porque yo de la última vez pillé estos. Porque eran más baratos y resulta que son de niños y tienen ahí un tope y no entran más. Necesito unas pinzas de depilar, pero es que, mira, hace el precio. 3,25, la más barata, ¿eh? La otra es 3,85. Bueno, pero tengo que pillarla. Toma, Luis. Aquí están todas las bandas depilatorias. Mi hermana, por ejemplo, compra este y va cortando en tiras. Pero debo llevar estas. Esas son las que utilicé la última vez. Además, para pies sensibles. Y, oye, pues guay. Vamos a pillar unas galletas para desayuno que siempre pillamos las mismas. Porque todas tienen el mismo precio. 1,60. Están caras, ¿eh? Porque yo me acuerdo de comprarlas a menos de un euro. La haría dorada a casi cuatro euros. Es horrible. La haría dorada a casi cuatro euros. Y las cuadradas de esas, las tengo a las de las rojas, ¿sabes cuánto están? Estas. No, las de arriba. ¿Estas? Sí. No, no se siente igual que el resto. Bueno, pues nada. La ha pillado en fraganti. Eh, Luis. Pillado en fraganti. Colacao y chocolate. No puede ser más sano. Colacao y chocolate. Ya, está todo lleno de cápsulas. A mí me encantaría tener una cafetera de cápsulas. Sí, dice Luis. Sí, sí, sí. Yo voy detrás en mi chiquita. Eso de untar para las tostadas. Mirad, hasta aquí. Aquí, Luis. 1,08. Que ya hay uno. Sí, me llega uno. Luego a más que están los Filadelfia. Mirad qué cantidad de Filadelfia hay. Pero son mucho más caros. Así que yo me tiro al barato y listo. Queso rallado. Y que es un polvo. Que es un polvo. 1,49. Y el rallado. Está de oferta el que es mozzarella. Pero es mozzarella, mozzarella. Ese está a 1,49. Y ese 1,73. ¿No? A ver. Lo llevas. Lo llevas este. Vale. Perfecto. Hay también un montón donde elegir. Esto es que te pierdes aquí, madre de mi vida. De estos quesos. Vamos a coger un queso. Un trocito de queso. Mira, está de oferta el... El DM. Ese. ¿Cuál? El de la etiqueta amarilla. ¿Este? Sí. Un poco un trocito. A ver. ¿De qué es? Que se no me acuerdo. Porque tiene la etiqueta amarilla. 6,44. Pero, ¿pon aire qué es? Queso castellano. Un dado. ¿Te vamos ese? ¿No quieres? Pues venga ese. Para probar si quieres llevar uno más pequeño. Ese es el precio de dos aves. Más pequeños. Pues ese. Yogures. 1,60. Variados. Esos vienen. 4 de plátano y 4 de fresa. Y esas vienen. Fresa, plátano, limón y macedonia. Estos son más variados. Ahora hay mucho de proteína. ¿Cuántos quedan? Ahí viene. Ahí viene con las natillas. 1,95. 4. 1,95. Bueno. Leche. Que está a 91 céntimos. ¿Qué pillaste? Dos packs. Estás a 3. Vale. 1,35. Vale. Hay que pillar vinagre. Para las ensaladas. Ese que es el más barato. Que está a 85 céntimos. 65. Ah, 65. Pues mejor todavía. Hay que pillar un bote de ketchup. Que está de ese lado. Ahí abajo. Nosotros tenemos que ir a las marcas estas, blancas, o como llaméis. O como llaméis. Si no es inviable. Es que si te ponen... 1,21 dice Luis. Es que si no es inviable. Porque como te pongas a comprar todo de marca, se te sale ya te has estado de la compra por 200 euros. Pero con cuatro cosas. Es horrible. Y aquí voy yo detrás. Cagándolo con una mano, con otra, con una mano, con otra. Y nos hace falta cosas. A ver qué nos hace falta ahora. Bolsas de basura, me parece. Este paté de cabracho lo cogimos para las navidades. Y está súper bueno. Sí. Es pequeñito, pero bueno. Pero están en dos. Aquí un jorros picatostes. No, ¿qué hay? Hay en casa. Y mayonesa también hay. Aquí están todos los patés. Que a mí me encantaría. Hay un bote sin abrir la despensa. ¿Seguro? Sí. Que viene a disfrutar vos. Me encantaría que le gustaran a mis hijas estas cosas para los bocadillos. Pero que va, no hay manera. No hay manera. No, les gusta el fiambre. Bueno, sí. Hay que llevar algún tipo de lata. Mejillones o algo. Quería llevar Luis eso. Es como ensaladilla hecha ya. Pero él lo que está buscando. Es cuando es para echárselo a las salsas de la carne. Cuando haga carne en salsa. Seguro que por ahí habrá. Es que madre mía. Es alcachofa. ¿Aís van una alcachofa? Es con la carne en los alimentos. Madre mía. A mí no me gusta. No, aún la vas a comer. ¿Qué remedio me queda? La vas a comer. Y más para adelante no hay. Ahí son judías más bien. ¿Qué cantidad trae? Lo pone en la etiqueta, Luis. 143 gramos. Vale. Y el de al lado, que tiene la segunda mitad de precio. No, aquí la redonda. La redonda. Esta. Esa. Esta. Está la segunda mitad de precio. Justa a 9. ¿Cuánto trae? ¿Cuánto trae de 20 gramos? 160 gramos. ¿Trae más o no? Peso escurrido, 104. Te sale mejor así, ¿no? Peso neto escurrido, 143. Bueno, como quieras. Lleva la que quieras. ¿Y esta quiere decir que está en la segunda mitad? Está en la segunda 1,10. Sí, pero esta vale 2,20. Claro. Pero trae 40 gramos menos que esta. Bueno, pues tú lleva la que decías tú. Lleva tú. No, dime tú. Está 1,45. Lleva tú. 2,40. Tú pides que está la de arriba, la de 2,40. Claro, la de esta. Bueno, pues lleva de eso. ¿Y cuál lleva? No sé. Unos palitos de cangrejo. Os va a llevar dos paquetes porque en mi casa se consume un montón. Veamos también canillas de calamar y rabas de calamar empanadas. Ponen unos naques de pollo. Esto para hacer una cena así de picoteo. Y vamos a coger unos chorizitos así, pero yo creo que voy a pillar de estos que salen más baratos. A ver si les digo. Estos pequeñitos. No sé si coger. ¿Cuánto trae este? A ver. No lo veo. No lo veo. No lo veo. La etiqueta. Eh. 300 gramos. Y estas traen 300. Pero es que viene a hacer precio. Qué diferencia. Voy a llevar uno de estos. Al final lo cambio por esto. Longaniza roja fresca. Quizá más barato. Está a 2,69. Y trae 325 gramos. Es que no me das bolsas. Derecho metido en las bolsas. Estamos ya en casa. Y estando justo subiendo al coche. Me llama el repartidor que tenía un paquete para mí. Yo ya caí en la cuenta. Ya me di cuenta de que era la otra parte del pedido de Shein. Para hacer un haul. Así que me tendré que hacer los clips. Probándome las cosas. Lo que pasa es que yo creo que hay aquí un conjunto de legging y sudadera. Que yo creo que es igual al que pedí en la anterior colaboración. Que hay que tener también puntería. Con toda la ropa que hay en Shein. Que escoja el mismo conjunto. Bueno, no pasa nada porque se lo regalo a alguna amiga o a mi madre. A mi madre le va a quedar muy grande. Pero bueno. Creo. Por lo menos se parece mucho. Y el resto a ver. El resto a ver. Ya os contaré. Tengo que probar. Vienen unas botas. Que tengo que... Mirad. Es que vienen unas botas. Que son del estilo de las del anterior haul. Pero las pedí porque creía que en el anterior haul no las había pedido. O sea, pensé que las metiera y luego las sacara. Es un rollo. No sé. Un rollo. Este haul va a ser un poco lío. O sea, un poco lío. Pero bueno. Y nada. Está Luis colocando la compra. Total. Prisa por comer. Lo tenemos. Es la una y cuarto. Tenemos macarrones gratinados. Que nos sobraron de ayer. Y da justo para los dos. Así que eso. Ahora. Ir a la compra. Madre mía. Qué locura de ir a la compra. 123 euros. 123 euros. Vale. Cogimos un cubo para la basura. Que creo que es así un poco lo más caro. Que fueron casi 10 euros. Pero. Madre de mi vida. Qué locura. Qué locura. O sea. Yo le digo a Luis. Así es que. Es muy complicado. Ahorrar. Vas a la compra. Y es muy complicado. Ahorrar. Yo ya sé que siempre me quejo de lo mismo. Y siempre os digo lo mismo. Y luego me decís. Lucía. Tienes razón. No. Si ya sé que la tengo. No hace falta que me lo digáis. Pero. Qué locura. O sea. Es que vayas al supermercado. Que vayas. Nosotros fuimos a la Gális. Pero vayas a cual vayas. Todo sube de precio. Pero una barbaridad. Ves. Justo. O sea. Repartimos. Y nos da un buen platazo. O sea. Un buen platazo. Yo pues me voy a comer una fruta. Pero bueno. Para que veáis. Que ayer hice una bandeja tremenda. De macarrones. Y claro. Le pasa como a mí. A veces no calculamos bien. Las medidas. Y oye. Pero al final no salvo la comida de hoy. Bueno. Estamos cenando. Pate de cabracho. Luis y yo. Con los picatostes. Y esta es la mayonesa. Que yo os decía. A ver. Que está Sofía cogiendo. Que es la marca Helios. No sé qué deciros. Es más liquidita que el resto. Y se me hace un sabor un poco raro. La verdad. Pero bueno. No está. O sea. No sabe mal. Pero. Eso. Se me hace raro. Buenos días. Me acabo de lavar los dientes y la cara. Y ahora voy a echar esta crema. Hidratante. Que es fluidita. Y me voy a arreglar un poco para estar en casa. Básicamente. Para verme. Una cara. Decente. Porque Luis. Luis va con Carla. Que tenía en hoy cita. Para ver si le sacaban lo de la escayola de la mano. Entonces. Y mi madre fue con ella porque tenía también cita. Y está mi padre conmigo en casa. Está arriba. Está preparando para hacer después algo de comer. que trajo mi madre. Que trajo mi madre caldo. Luego os lo enseño. Pero van a hacer también una tortilla. que trajo mi madre caldo. Que trajo mi madre caldo. que trajo mi madre caldo. Y no llueve. Porque está el día así. Pichipicha. Pichipicha. Si no llueve. Ah, que no llueve más cara para el cepillo. Y no llueve. No sé. Si no llueve. día 4 de febrero es el de Carla. Tengo la bata, pero estoy vestida, no vayas a pensar que estoy en pijama. Diréis, esta se está arreglada y tiene pijama puesto. No, no señores, no. Estoy vestida. De hecho, voy a echar un poco de colorete. Esta es de Shein. Y mi nunca acierto al dejarle bien estirado. A ver si consigo. Veis, os lo deja así un poquito. Le da un toque a la cara, la verdad. A veces parece que un payaso, pero vale. Y nada más. No me voy a echar ni raya ni nada. Rímel no puedo porque tengo cuatro pestañas contadas hasta que no me crezcan el resto. Veis que las cejas ya me van creciendo. Aquí, veis, ya van creciendo. Tengo que ir a hacerles la forma. Pero bueno, veis el colorete, ¿no? Pues eso. Pues me voy a poner las corrientes, que es este aparato. Acabo de encender el ordenador. Y yo pego esto en las piernas. Y esto tiene para enchufar lo de los cablecitos estos. Y te dan corrientes. No veáis como relaja. Hoy lo voy a poner en la zona lumbar. A ver si doy hecho. Porque tengo la bata puesta y todo. Pero bueno, aunque sean dos por lo menos. Porque tengo esa zona, madre mía, súper dolorida. Yo quiero pensar que es que están despertando los músculos. Yo soy muy positiva. Quiero pensar que a lo mejor es una ciática, ¿eh? Pero bueno, aquí el optimismo que no se pierda. Ah, eso no es un problema. Así. Cosita, ¿qué ya está? Cosita, ¿qué es la estrategia? No, si es el reinigen Realidad y se los desplazó que están nosotros. ¿Qué es la estrategia? Sí, el árbol. Sí, el árbol es muy buenísimo. Sí, el árbol es lo que está cerrada sobre el árbol. Sí, el árbol es el árbol es un árbol. ¡Gracias! Remesí un poco Ahora tocó una buena siesta Y resulta que como está lloviando Le dije a mi madre No va a haber salido de casa por la tarde Así que me volví a poner mi pijama Y me metí por dentro de la cama Que yo normalmente la siesta La he hecho por encima de la cama Pues con una manta más delgadita Pero como tengo frío Está fuera el tiempo Y también mucho frío Con lluvia y tal Me voy a acostarse un ratito Una horita o así Bueno, un poquito más Un poquito más La siesta Es que se me está moviendo De verdad os lo digo La siesta es para mí Y eso que me va a acostar Luis antes Porque él tiene que hacer unas cosas Y me dijo a las 8 Necesito irme Para que le dé tiempo Entonces Me acostaré las 8 Pero bueno Tengo una frase en esta tele Así que pondré una peli Y listo Sin hacer algo Gracias por ver el video